Vayan por un café y hablemos de relojes. Si te gustan los relojes Diver, te gustan los relojes suizos y te gusta la marca Longin, este podría ser el único reloj en tu colección. Me refiero a este reloj, es el Longin Legend Diver, aquí abajo va a aparecer la referencia completa. Este reloj es el modelo de 42 milímetros, mide 13 milímetros de alto, el post-ex es muy largo, es de 52.5 milímetros. El reloj tiene caja estilo compresor, no es propiamente un reloj compresor ya que no tiene el sistema de compresor, pero sí tiene las coronas grabadas como se utilizaban en esa época. El bisel es interno, tienes que desenroscar la corona de arriba para que el bisel interno se pueda mover. Vean qué bonito. La de abajo es para cambiar la fecha y ajustar la hora. Late a 4 Hz o 28.800 alternancias por hora. Los invito a ver la reseña completa de este reloj, ya lo tengo aproximadamente casi dos años. Va a salir al final la imagen, le dan clic y os va a llevar a ver la reseña completa de este hermoso reloj Legend Diver. Es un reloj con una presencia muy bonita en la muñeca. Este modelo, este tamaño de reloj, no es recomendable para muñecas de menos de 17 centímetros porque, como les comento, es un reloj largo. Este es el de 52.5, hay una versión ya de 39, esos modelos no sé qué tan largos son. El cristal es de zafiro, viene en forma de domo, está alto, está sobre los 1,5 o 2 milímetros, solamente hay que tener cuidado en no golpearlo. No se va a rayar porque es cristal de zafiro, como les repito, pero sí se podría quebrar si le metes un buen madrazo. He estado pensando varias veces en venderlo, pero me arrepiento porque son relojes que no son baratos. Calculo que están sobre los 2,600, 2,800 dólares nuevos. Pero bien, muy bonitos, muy bien presentados. Ustedes van a poder ver en ese video la caja. No es la caja como de aniversario, hay una caja muy bonita de madera, pero Longin destaca por la calidad desde que te presentan su reloj. Y por ahí escuché que Longin está sustituyendo, como Omega ya subió, el Longin está sustituyendo el espacio que dejó Omega en el nivel de los 2,500 a 3,000 dólares. Y creo que tienen razón, es un reloj que realmente lo vale, es un reloj para mi gusto, ya pegándole a la alta gama. Además de que, como lo vuelvo a repetir, no son relojes baratos. Hoy lo traigo vestido con esta correa, es de Goonie Straps. Es como avejentada, creo que le queda bastante bien, muy bonita. Al final también va a aparecer la imagen, le dan click para que vean la reseña. Se hicieron famosas porque Goonie, que es el dueño, es el creador de estas correas, le regaló a Arnold Schwarzenegger y las hizo famosas porque este actor ya las traía en su muñeca. Y bueno, con esto viste también sus relojes. Pues les dejo el Longin, seguramente ya está apareciendo por aquí la imagen para que le den click. Por favor no olviden seguirme en mi Instagram, los relojes de Sergio y en mi TikTok. Muchas gracias.